¿Qué es la cuota del mes de julio? Y si tiene la cuota de julio del bono de contribución de Argentino Pago, 15.000 pesos más. Ese es el primer premio. Después tenemos un sede asado de Argentino, una orden de compra de su autoservicio, una chomba de Argentino, una orden de compra de panería San José, una mochila de Argentino, una orden de compra de vivero de cactus, un bolso materno de Argentino, una remera y un albuadón. Son los 10 premios que vamos a estar sorteando en este momento. Vamos a la metodología que hacemos todos los meses. Vamos a sacar los 10 socios ganadores y después le otorgamos el numerito por el premio cada uno. Vamos con el primero entonces. Segovia Bruno Tomás Bergamachi Franco Hermita Noelia Laura Gor de Almeida de Almeida Estela Maris Sabala Pablo Ruiz Juliano Nicolás Hugo Palacesi Maribel Lucía Palacesi Maribel Lucía Vamos 7 7 Vamos al número 8 Viti Lautaro Gabriel Viti Lautaro Gabriel Vamos al socio número 9 Montenegro Benjamín Y el décimo y último socio ganador es Pali de Villaruel Elba Rosa Bien Tenemos los 10 Perfecto Vamos a sacar esto rápidamente Sacamos primero el puesto y después la persona ¿Cómo hacemos? Sacamos el número del premio Sacamos el número del premio Exactamente Perfecto Patentamos este sistema de polillera Pero después si lo quieren comprar me avisan Pero vamos con el primero El primer premio El décimo premio Entramos Décimo premio es para Montenegro Benjamín Vamos a otro premio Se gana Perdón Quizás se gana un almohadón de Cuervo Tino Es parte del Merchandise Vamos al premio número 8 Es para Gordo de Almeida Estela Maris El octavo premio es Un bolso materno de argentino Bien Vamos al primer premio El primer premio El primer premio No paga más la cuota durante todo el año Y si tiene el mes de agosto pago 15.000 pesos en efectivo No mire, no mire Estamos ¿Seguro? El ganador es Samaya Pablo Luis Felicitaciones Bien Continuamos Con el noveno premio El noveno premio Es una revela del club Para Piti Lautaro Río Vamos al cuarto premio Cuarto premio Una chomba del club Para Pali de Villarroel Elba Rosa Vamos al tercer premio Tercer premio Es una orden de compra De su autoservicio Es para Segovia Bruno Tomás Segundo premio Segundo premio Un set de asado Del club Es para el socio Hermita Moelia Laura Vamos con el Séptimo premio Es para el socio El séptimo premio Es una orden de compra Del primero La cactus Panacesi Maribel Lucía Premio número 5 Una orden de compra De Panadería De San José Es para Juliano Nicolás Hugo Y el último premio Está faltando Que es el número 6 Que es una mochila Del club Para el socio Que quedó Que es Bergamachi Franco Muy bien Así tenemos ya Los 10 ganadores De premio Vamos a repetir Zabala Pablo El número 1 Hermita Noelia El número 2 Segovia Bruno El tercer premio Pali Y Villaruel Elba El cuarto premio Nicolás Juliano El quinto Bergamachi Franco El sexto Palacés Y Maribel El séptimo Gorda El número de estela El octavo Laotaro Vistia El noveno Y Benjamín Montenero El décimo Muchísimas gracias a todos Gracias a los comercios También que han colaborado Que han aportado En este sorteo Y bueno Una vez más Invitamos a todos los socios A estar al día A pagar sus cuotas Porque bueno Entre todos Vamos sumando Y vamos creciendo En nuestra institución ¿Algo más presidente? Muchas gracias Buenos días para todos